Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande, programa 55 de la temporada 10. Hoy tenemos los siguientes temas. Comunicado oficial del Real Madrid sobre el Barça Gate. Nacho abre las puertas a su posible renovación. Analizamos la victoria por 3-1 ante el Español, victoria muy importante de los de Carlo Ancelotti. Puntuamos a los mejores del partido en el mejor de la jornada. Todo esto y mucho más aquí en El Quinto Grande. La Liga Enseguida vamos a ir con el partido de Liga y con varias cosas más, pero como digo en el título del podcast, todos firmes, comunicado oficial del Real Madrid. Y hoy no vamos a hacer sección Informe el Quinto Grande, pero casi. Es como media sección Informe el Quinto Grande. El martes tendremos la previa ante el Liverpool y iremos con Informe el Quinto Grande, pero... Informe el Quinto Grande. El sample sí lo pongo, el sample sí lo pongo. Todos firmes, comunicado oficial del Real Madrid ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, el presidente, don Florentino Pérez, ha convocado con carácter urgente a la junta directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12 horas, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. El martes habrá pasado todo esto y lo comentaremos tranquilamente en una nueva sección de Informe el Quinto Grande. Pero, información de Arantxa Mobile, la idea del Real Madrid es personarse como acusación particular en la causa de la Fiscalía. La intención es hacerlo al margen de la que ha anunciado la Liga. Tiene que ser ratificado por la junta directiva. Por eso es mañana esta junta directiva urgente.